¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes y bienvenidos a su informativo Agenda Universitaria, donde les contaremos todos los pormenores que pasan dentro y fuera de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, además de conversar con nuestros estudiantes y graduados de la institución. Mi nombre es Belén Lendiver y es un gusto estar acompañándolos el día de hoy. Y es que el día de hoy tenemos un invitado muy especial, salido del alma mater, graduado de nuestra institución. Y estamos hablando del economista Luis Cargo Valle. ¿Cómo estás Luis? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo vas? Un gusto que me tenga aquí en este espacio suyo para conversar un poquito del emprendimiento, un poco de la carrera universitaria, etcétera. Así es Luis. Bueno, como graduado de la carrera de Economía, coméntanos por qué escogiste esa carrera. ¿Quién te incentivó para estar acá en la Universidad Católica? Dale, mira, la verdad toda mi familia siempre ha estado a lo largo de la historia en la Universidad Católica y a todos les ha resultado una excelente universidad. Entonces esa fue la, por así decirlo, el primer llamado que yo tuve para estudiar en esta universidad. ¿Por qué escogí la carrera de Economía? A mí siempre me han encantado los números, leer, teoría económica, todo esto yo lo vi desde el colegio, ¿ya? En el colegio yo me enamoré de la economía, entonces yo tuve un factor determinante que fue un examen, por así decirlo. Era, yo aún me acuerdo, era un examen de tarifas sobre importación en el colegio. Yo me acuerdo que en el colegio siempre habían los cerebritos de la clase, entonces de las cosas en la vida, yo estudié casi casi que el último, el día anterior, y fui a dar el examen. Entonces presentó, el profesor presentó todas las notas, toda la gente había sacado uno, dos, tres, y creo que los mejores de la clase habían sacado como siete. Esas anécdotas de verdad que son súper buenas, porque cuando tú ingresas a la universidad no sabes con quién te vas a topar, qué es lo que vas a ver, y es un factor sorpresa, y una de esas cosas son los exámenes que te ponen súper nervioso. Claro. Entonces, a mí siempre me han encantado las matemáticas, como te dije, y al final del examen, el profesor, quiero felicitar al señor Luis Caro, la nota de 960, aún me acuerdo. ¡Guau! Como de cinco cosas y me había equivocado en una opción múltiple. Entonces dije, ¿sabes qué? Esta vaina me encantó, aún no ahí se siente motivado, entonces dije, ¿sabes qué? Voy a estudiar economía. Yo antes iba a estudiar gestión empresarial, pero me seguí por economía. Qué bueno. Una de las mejores opciones que tiene la Universidad Católica, y es que salen aquí economistas muy buenos, también destacando a presidentes de la República, que también fueron aquí del alma mater, y bueno, aparte de eso, hablamos que Luis tiene 22 años y recién se graduó. Aparte de que recién se graduó, también es parte de un emprendimiento. Antes de hablar sobre el emprendimiento, Luis, coméntanos cuándo nació este emprendimiento, si a mediados de la carrera, si al final de la carrera, cómo así te decidiste por este emprendimiento. Claro. El emprendimiento empezó más o menos al inicio de la carrera, digamos cuarto, quinto semestre aproximadamente. Nosotros habíamos hecho una reunión en mi casa, yo había puesto la casa, entonces todos mis compañeros fueron y dicen, ¿sabes qué? ¿Qué compramos? Están el comisario y te dije, ¿sabes qué? Compren vino, compren estas cosas, les voy a hacer una sangría. Y a la gente, no, no nos gusta la sangría, entonces yo siempre tenía mi receta de sangría, entonces las hice y a todo el mundo le encantó. Entonces, después, un poquito ilegalmente, hice unas pruebas en la universidad y había llevado unas botellas de sangría para que la gente cate la sangría. Entonces, ahí comencé a hacer la primera investigación de mercado. Entonces, le comencé a preguntar a la gente, ¿qué te pareció? ¿Te pareció muy dulce, muy ácida? Entonces, comenzamos a perfeccionar la sangría y ese mismo día yo llevé a vender. Ese mismo día yo... Perdón que te interrumpa, Luis, y es que son cositas que también te enseña la carrera. No solo es de lanzar tu producto, sino también es de hacer un estudio de mercado, de también poner algún otro tip, bueno, que te dan los docentes, que te dan tus compañeros. Coméntanos un poquito también cómo fue este estudio de mercado y por qué tus compañeros, bueno, decidieron, ¿sabes qué? Te vamos a dar la mano, Luis, este emprendimiento está muy bueno, o tal vez tus docentes también te dieron la mano. La verdad, yo siempre soy el que hace las cosas solo. Entonces, yo siempre he estado en el mundo del comercio, entonces yo tenía claro que primero la estructura de costos que yo tenía que tener, después especifique un precio acorde al mercado al que yo me iba, yo iba a vender, que era básicamente el mercado universitario de gente joven. Entonces, ahí fue donde yo hice la prueba de mercado, el estudio de mercado. Entonces, decidí una receta que le guste más a ese tipo de público, que puede ser un poco fuerte y probablemente a personas mayores o en otra situación diga, ¿sabes qué? Está un poquito fuerte para mí, pero tu producto tiene que estar orientado al mercado donde tú te vas a desenvolver. Entonces, sacamos la marca, ese mismo día coticé todos los productos, la botella lo veíamos trabajando a lo largo del tiempo y comenzamos a sacar una etiqueta, una marca, que es sangre de dengue. A lo largo del tiempo, así mismo con otras investigaciones, que yo también hice de forma personal, reinventamos la etiqueta, que es la nueva etiqueta que tenemos nosotros ahora, que es una etiqueta negra. Es súper bonita, entonces a las personas de nuestra edad, la verdad les llama mucho la atención, ahorita que está bastante de moda el color negro. Ya no es la típica etiqueta blanca que dice sangría, entonces eso decidimos repartir toda la marca. Muy, muy bien, Luis. De verdad que es un paso de que, bueno, no todos los jóvenes, no todos los estudiantes y graduados se atreven a dar este paso, ¿no? Porque en el emprendimiento tenemos al principio cosas buenas y cosas malas, cosas que también nos podemos equivocar. Lo que nos estabas comentando de la etiqueta de, no seguir un mismo lineamiento de etiquetas, que eso es muy importante porque igual al público, al consumidor, pues va a llamar la atención. Pero antes de que nos responda Luis y nos comente un poquito más sobre su emprendimiento, nos vamos a ir a una pequeña pausa, pero no se despegue de UCSG Televisión. Regresamos. Amigos televidentes, y regresamos con más de Agenda Universitaria. En esta ocasión con un invitado muy especial, graduado de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Y estamos hablando del economista Luis Carbo. Hace pocos tiempos tuvo pues su graduación, se despidió de las aulas, pero bueno, él nos va a comentar un poquito más sobre su emprendimiento. Coméntanos Luis, ¿cómo nació Sangría Eden? Claro, mira, yo al principio yo siempre estaba en el tema del comercio, que yo lo hacía desde épocas de colegio. Entonces llegué a la universidad, también seguía con parte del comercio y decidí, ¿sabes qué? Tengo que comenzar a vender algo aquí. Aquí tengo que salir con algo. Entonces, como te dije, hicimos la investigación de mercado, sacamos la marca y ahí decidimos comenzar a vender. ¿Para qué? Para que la gente cuando vaya a tener sus reuniones, en vez de andar comprando cualquier cosa fea por ahí, ven a tomar un producto bueno, tienes Sangría Eden. Entonces, a mí me daba el gusto, yo siempre tuve el gusto, yo también estudié coctelería, casi me gradué de coctelería, pero con las cosas de la vida no pude, porque me pedían muchas pasantías. Entonces, la verdad es que yo no voy a hacer todo esto. Entonces, a mí me daba esa satisfacción de hacerle a una persona un cóctel y que a la persona le guste. Siempre me gustó ese sentimiento. Así como la gente que cocina, a mí me daba ese sentimiento con la coctelería. Entonces, yo siempre, a mí me gustó el hecho de que cuando yo le daba a la gente sangría, la gente se ponía feliz y le gustaba y bailaba y se reía. A mí siempre me gustó eso. Y aparte, obviamente, el tema del negocio de la sangría. Ahorita, por ejemplo, si nos buscan en redes sociales, estamos como Sangría Eden, te manda directo a mi WhatsApp. Y de verdad que estos son unos pasos muy importantes. Y básicamente no es de la noche a la mañana. Básicamente no es que yo amanecí con esta idea y pues mañana la voy a plasmar. Todo tiene un proceso. Qué bueno que emprendedores no solo de alguna carrera y que solo estudien esto de emprendimiento, sino que diferentes carreras de la universidad, pues tengan su emprendimiento. Qué bueno que vayan paso a paso y que no se frustren y que de verdad estudiantes como ustedes, pues se lancen al mercado ecuatoriano, se lancen a muchas otras cosas que no solo se aprenden aquí en universidad, sino que también se aprenden afuera, en la calle, consultando con diferentes compañeros, diferentes profesionales para poder alzar, lanzar su emprendimiento. De verdad que Luis, te felicito, te felicito por este emprendimiento y que es muy bueno y pues te deseo todas las mejores de las bendiciones para que tu emprendimiento crezca, siga no solo con una sangría, sino que más adelante, quién sabe, y con algunas otras cosas que puedan consumir acá los ecuatorianos, tal vez en algún momento también internacionalmente. Qué bueno que personas como tú estén emprendiendo en nuestra ciudad y en nuestro país. Así que Luis, coméntame un poquito de cómo nació esta sangría desde tu casa y lo pudiste ingresar pues a supermercados, cómo es este paso a paso para que también futuros estudiantes de la universidad no se queden, no es que no voy a poder hacerlo, sino que se lancen y pues tengan la oportunidad de que, así como tú y algunos estudiantes acá de la universidad, ¿cómo fue? Claro, yo considero que lo primero que tienen que, bueno esto viene de la universidad, yo recomiendo fuertemente a la universidad que por ejemplo nosotros estudiamos economía, es verdad, nos enseñan todas las teorías económicas, modelos económicos, pero obviamente economía está orientada a la teoría y gestión empresarial o administración está diseñado para la creación de ciertos negocios, pero nosotros en economía, nosotros tenemos que darnos cuenta que el sector más grande que nosotros tenemos aquí, por ejemplo en Guayaquil, es el comercio, entonces nos tenemos que aprender a hacer comercio y yo recomendaría que todas las personas, por ejemplo de la universidad te enseñen cómo sacar un facturero, que es lo más básico para cualquier tipo de empresa, cómo sacar un facturero, cómo llenar una factura, cómo llenar una retención, por ejemplo más modelos sobre estructura de costos, modelación de negocios que son muy importantes, porque yo puedo saber un montón de teorías de cómo se maneja el mercado, cuáles son los determinantes de la demanda, de la oferta, cómo muevo aquí, cómo muevo acá, pero si yo no lo puedo plasmar en el mundo real o en lo que yo quiero hacer, que en este caso es el comercio, yo no voy a poder hacerlo, ¿ya? Yo tuve muchas facilidades para eso y por eso lo pude hacer. Lo primero que yo recomiendo a las personas son dos cosas que son muy importantes. Primero lo que tú tienes que saber son tus costos, hacer una buena estructura de costos, saber cuáles son tus materiales, proporciones, con una regla de tres estás más que suficiente. Después el otro problema fundamental, aunque todas las personas me digan que la etiqueta, que el uno, que el otro, es vender. Ese es el problema fundamental y la respuesta para todos tus problemas en cualquier empresa, es vender. ¿Ok? Tú primero ya cuando estructuras tus costos y tú dices, ¿Sabes qué? Una botella me cuesta seis dólares. Tú dices, ¿Sabes qué? Yo necesito determinar cuáles son costos aparte de la botella de la sangría, por así decirlo. Yo tengo costos de marketing, costos de publicidad, costos de la constitución de la empresa. Entonces tú determinas un precio acorde al mercado donde tú deseas vender. Entonces cuando tú ya tienes eso y tú ya tienes brandeado una marca, tú comienzas a hacer publicidad para hacer lo que yo te estaba comentando. Lo más importante de una empresa que es vender. Tú puedes tener todo bien, no puedes, nunca vas a crecer. Lo primero que tienes que hacer es comenzar a vender. Entonces cuando tú ya tienes todo listo, comienza a vender y la única forma de vender ahora actualmente es con publicidad. Ese es el mayor determinante de ventas de una empresa nueva, un emprendimiento nuevo. ¿Ok? Es el marketing, la publicidad por Instagram, por Facebook, por TikTok, tantos medios que hay ahorita. Eso es lo más importante. De ahí... Y qué bonito que, o sea, todas estas carreras se van uniendo. Me hablabas pues de que de la publicidad, me hablabas del marketing, me hablabas de la economía, con el mismo fin de vender. Contabilidad también, como te mencionaste. Contabilidad. Son cosas muy importantes. Cómo registrar tu marca. Bueno, ahí ya nos vamos para leyes. Pero eso siempre hay personas... Lo que tú no sabes hacer, tú tienes que contratar a alguien que lo sepa. Porque tú no puedes aprender todo. Tú puedes saber un poco. Pero yo, que no estudié leyes, yo no voy a decir, ¿sabes qué? Voy a decir cómo registro mi marca. Simplemente tú tienes que llegar a la sencilla y contratar a alguien que sepa hacer bien su trabajo. Entonces, por mi lado, yo tengo cubierto toda la parte de marketing y ventas, costos, ese tipo de cosas. Pero la parte legal, que a mí no me enseñaron, yo no la sé. Probablemente la sé por un contador. Es cómo constituyo la empresa, saco mi facturero, cómo lleno las retenciones, etc. Después, lo que tú tienes que hacer, si ya tienes un poquito más de dinero, es registrar tu marca legalmente, para que no te copien el nombre. Y sacar el registro sanitario, en el caso de comestibles o bebidas. Ya, tú siempre tienes que tener... Ese es el paso más grande que tú puedes dar. Porque en ese momento nadie te puede cerrar la puerta y decir, ¿sabes qué? No puedo vender lo suyo. Que primero, no tengo factura. Y segundo, no tiene registro. Ya, puede que hayan personas que compren sin factura, pero nadie te va a poder comprar un producto sin registro sanitario. Tú vas a una licorería y tú vas a comprar una cerveza y tú dices, oiga, pero esto no tiene registro sanitario. Yo no voy a comprar esto. Claro, y básicamente también desde el agua. O sea, nosotros los consumidores, el público en general, lo que primero ve ahora es el registro sanitario. Algo muy importante y algo también importante para ustedes, los que están en este emprendimiento. Claro. Otra cosa también es la ley en general. O sea, a ti te pueden caer en cualquier licorería y ven un producto que no tiene registro sanitario. Y automáticamente se genera una multa que es alrededor de 7000 dólares. Entonces tú, por sanitario que te puede costar 1.200 dólares, tú te puedes ahorrar multas muchísimo mayores. Y que tú a la final digas, ¿sabes qué, señor? Disculpe, yo solamente estaba vendiendo mi galleta en tal lugar. Pero es porque no tenías las de ley, por así decirlo. Entonces esos son los pasos que yo les recomendaría a cualquier persona que desee empezar un emprendimiento. Qué buenos pasos, en serio, Luis. Cosas muy importantes. Y bueno, ahora nos vamos a ir a una pequeña pausa, pero vamos a regresar con más información y conociendo también más a Luis. No solo en la parte del emprendimiento, sino también a futuro. Qué es lo que va a hacer y cómo lo dejó la Universidad Católica. Así que no se despegue de la señal de UCSG Televisión porque regresamos con más. Amigos televidentes, y regresamos con Agenda Universitaria. En este último bloque vamos a conocer un poquito más sobre Luis. Porque no solo se dedica al emprendimiento, tampoco a la economía, sino que vamos más allá. Y es que uno nunca deja de autoalimentarse, de estudiar y de también crear algunas cosas y de también estudiar. Estudiar que no solo lo haces aquí en la Universidad Católica, sino que también lo vas a hacer en el extranjero. Coméntanos un poquito más de qué vas a estudiar ahora, Luis. Claro, ¿qué tal? Yo decidí, bueno, primero el primer paso siempre es graduarte de la universidad. Entonces en ese momento dices, ¿sabes qué hago? ¿Qué necesito para ser competitivo aquí a nivel nacional? Y bueno, internacionalmente también. Porque ahora ya no es como antes. Ahora, antes graduarse en la universidad, eras el graduado de la universidad. Ahora, dices, se graduó y ya está, es su obligación. Entonces ahora cada vez necesitas más maestrías, otros títulos, etc. Entonces, el primer paso fue decidir una maestría general, que fue una maestría que estoy haciendo en España, y mismo la termino. Es en dirección comercial o técnica. Eso fue lo primero que yo decidí hacer. Entonces, ya mismo la termino, creo que me faltan unos mesesitos nada más. Con solo 22 años. Con solo 22 años. Es muy, muy bueno. Claro, entonces, yo antes de eso, nosotros nos habíamos ido a un viaje familiar a Europa, y nos fuimos a Portugal, y yo me enamoré de ese país. Entonces yo cuando vine acá, decidí comenzar a estudiar la lengua portuguesa. Entonces yo dije, sabes qué, me encantó esto, no tengo mucho tiempo a lo largo del día. Entonces decidí hacer unos intensivos brutales. La academia es el centro cultural brasilero. Se los recomiendo a todo el mundo que desea aprender ese idioma, especialmente para los médicos, que hay bastantes universidades reconocidas en Brasil, para que puedan ir a estudiar allá. Entonces me gradué, entonces ahorita decidí hacer otra maestría en Portugal. Es una maestría, así mismo, en la rama económica, del área empresarial, que me tomó un año. Entonces, si todo sale bien, en abril voy a aplicar a la beca, y en septiembre nos vamos para allá. Obviamente el emprendimiento lo voy a dejar acá encargado de las otras personas que trabajan ahí, para que el negocio, bueno, siga rodando y creciendo, ¿no? Muy bien, Luis. Entonces, ¿cuál sería el objetivo de ir a estudiar a Portugal? Tal vez en algún momento incorporar más productos, tal vez ir a otra rama del emprendimiento. ¿Qué sería para ti? ¿Cómo te ves de aquí a un año cuando termines la otra maestría? Claro. Y nosotros, bueno, yo personalmente también tengo otros proyectos laborales corriendo actualmente, pero lo de la sangría me parece un proyecto que hable a largo plazo. Parece que tenemos un buen globo, tenemos una buena marca y tenemos un buen producto. Entonces, con eso nosotros tenemos lo suficiente para poder posicionarnos aquí a nivel nacional, y quién sabe a nivel extranjero, por el valor agregado, el factor diferenciador que nosotros le damos a nuestro producto. ¿Ok? No es un producto que tú ves en todos lados, ya hecho como una bebida. Entonces, me parece que es algo pionero aquí en el mercado. Puede que el producto no lo sea, pero que tú encuentres en un estante una botella bonita, un buen producto con una buena marca de una bebida como es la sangría, me parece un éxito total. Yo, la verdad, estoy empezando, tomé la decisión para estudiar afuera, porque uno siempre tiene que estar preparado académicamente, y obviamente para el mercado profesional bajo cualquier situación que yo esté. Yo en algún momento puedo dejar que la sangría corra por sí sola con algún otro gerente, y yo dedicarme a cualquier otro lado. O sea, aquí el tema está en delegar las obligaciones. Tú puedes delegar, por ejemplo, el proyecto de la sangría a otra persona, y que la otra persona siga trabajando para ti, pero tú ya estás en otro lado, para el cual yo tengo que estar preparado académicamente, que es lo que yo voy a hacer. La maestría ya dura tanto tiempo, entonces, ahí igual voy a llevar algunos implementos para ver si la podemos comenzar a comercializar por allá, la sangría que tenemos. Entonces, eso puede ser grande. Así es, ¿no? Tratar de ir a estudiar, no tratar, ir a estudiar y todos esos conocimientos, pues ponerlos acá, capacitar a diferentes personas. No solo se trata de mantener sus conocimientos para uno, sino también distribuir al personal que va a estar liderando algún producto, distribuir nuestros conocimientos y no quedarnos estancados. Ya fui, conocí, estudié y me quedé ahí. Sino también plasmarlos en otras personas y que en algún futuro también salgan con estos ricos conocimientos que no solo te da una universidad, bueno, y que te dio la universidad católica y que después tuviste que ir al extranjero, estudiar la maestría de mercadotecnia, que lo plasmas, pues, en tu emprendimiento y que ahora vas a hacer alguna otra maestría y que también va a estar plasmado en la sangría y tal vez en otro producto. Eso es muy, muy, muy bueno. Así que tú como estudiante, Luis, ¿qué recomiendas? Recomiendas no solo a los chicos de colegio que quieren recién estudiar la carrera de economía, sino también a profesionales, graduados, compañeros y colegas que vayan a estudiar una maestría aquí, que estudien aquí en la Universidad Católica, o que tal vez también se vayan al extranjero y que después vengan a plasmar aquí su emprendimiento. Claro, yo lo que les puedo recomendar es que se lancen. O sea, la gente dice, no, pero me da miedo. Sí, pero tú nunca sabes cómo va a resultar eso, ¿ya? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Yo lo intento, lo intenté y no se pudo. No perdiste absolutamente nada. No pasa nada tenerle, no pierdes nada teniendo la iniciativa de crear algo. Entonces tú en ese tiempo te puedes encariñar con el negocio, es decir, yo le empecé como un hobby y ahora lo hice, hice ese sueño pequeño realidad. Pero eso nunca hubiera ocurrido si tú nunca te hubieras lanzado y hubieras dicho, ¿sabes qué? Lo voy a hacer. Eso es lo que yo les puedo recomendar a las personas, que se lancen a hacer los que les gustan, que se lancen a hacer para los que son buenos y que se especialicen en eso. Buenísimo, Luis. Bueno, de verdad, Luis, que fue un gusto tenerte el día de hoy aquí en Agenda Universitaria. Muchas gracias por tus recomendaciones. Felicidades por tu emprendimiento. Y bueno, bendiciones, muchas bendiciones para tu maestría, que ahora estás terminando, tu próxima maestría. Y quién sabe, un emprendimiento más grande, que no solo esté aquí a nivel nacional, sino también en el extranjero. Así que muchísimas gracias por estar aquí en Agenda Universitaria. Muchísimas gracias a ustedes. Y eso es todo, amigos televidentes. Nos vamos por el día de hoy, pero el día de mañana tenemos más emprendimientos, más graduados y más estudiantes de aquí de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. No se despegue de la programación. Nos vemos.